Bajaja Super 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 Bien mamon Hey nos estamos tirando todo hoy Estamos cerrados ¿Como me va? ¡Gana la batiz! ¡Gana la batiz! ¡Sonia! ¡Sonia es para churres Sonia! ¡Gana la batiz! ¡Gana la batiz! ¡Gana! ¡Gana la batiz! Sonia! ¿Qué te da la P ok? ¿Qué te da la P ok? Sonia! Sonia! Sonia, ¿verdad? Sonia! 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 No vas a perder. No vas a perder.